Vamos a tener la certeza de hasta dónde llega la zona federal, que está administrada por la federación, pero a través del convenio de desenergación fiscal, los municipios están facultados para cobrar el uso y goce de esta zona. Es la más importante razón por la que se lleva a cabo esta delimitación, que debe de hacerse cada cinco años una actualización. La extensión es de ocho kilómetros, todo lo que abarca el municipio de Ciudad Madero en lo que es su parte de playa. ¿Solamente playa Miramar? Solamente playa Miramar y estamos trabajando avanzado ya mucho con la playa de Matamoros, que ese es el siguiente punto que vamos a delimitar. El litoral está siendo ahorita valorado porque precisamente tenemos una pérdida como en todas las playas mexicanas y vamos a actuar en consecuencia para ver todas las acciones que se pueden hacer para irlo recuperando, particularmente en la parte del API Altamira y API Tampico. ¿Han detectado erosión de playa Miramar? El tema de la pérdida del litoral está más hacia el puerto de Altamira.